Me tiene mirándola y ya como ves que baila Esa cinturita y sus movimientos te atrapan Su mirada trae hechiza, te saca el alma Te llevo a volar una sensación que no puedes describir Me la voy a robar y al cielo la voy a subir No pares más, no pares más, es una vibora No pares más, no pares más, te quieres seducir Te llevo a volar una sensación que no puedes describir Me la voy a robar y al cielo la voy a subir No pares más, no pares más, es una vibora No pares más, no pares más, me quieres seducir Me tiene mirándola y ya como ves que baila Esa cinturita y sus movimientos te atrapan Me la voy a robar y ya como ves que baila Y ya como ves que baila Chate de gay, 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 ch Gracias por ver el video.